A mis 12 años, más o menos, yo tuve un amigo en la escuela, un amigo muy bueno. Éramos casi como hermanos. Hablábamos de todo, jugábamos, nos reíamos e incluso pudimos hablar de cosas serias. Pero un día nos había molestado algo que hizo una niña en la escuela y empezamos a hablar muy mal de ella. Hicimos cosas feas, hicimos sentirla muy mal y hablamos mal, muy mal de ella. Obviamente ella fue con la maestra, otros niños también fueron con la maestra a decir lo que habíamos hecho. La maestra nos manda a llamar, nos metió en el salón y nos confrontó. Yo sabía que eso era para un castigo. Mi amigo dijo sí, yo soy culpable, yo sí lo hice. Yo dije, no, yo no fui, yo no hice. Y la maestra me saca del salón y castiga a mi amigo. Desde fuera escuché los llantos de mi amigo. Sale la maestra porque él había dicho que yo también fui. Y me preguntó, ¿tú también lo hiciste? No, dije, yo no lo hice. La maestra volvió a entrar y después mi amigo salió llorando porque había recibido un castigo. No me castigaron. Se fue el tiempo y no recuerdo después haber estado tan unido con mi amigo. Él se fue del país. Yo salí de la escuela. Pasé por los años de la juventud. Me casé y tiempo después sentí la mano de Dios sobre mí que me decía, hay algo, hay un pendiente que arreglar ahí. Tuve que buscar cómo hacer contacto con mi maestra y arreglar ese asunto. Le pedí perdón y le dije, sí, yo sí fui. Mi amigo fue castigado en ese momento. Yo fui castigado por años porque la mano de Dios estaba sobre mí. Mi conciencia me dolía porque yo sabía que había hecho algo muy mal. Dice David en el Salmo 32, versículo 3 al 5, cuando quería yo esconder mi pecado, la mano de Dios estaba sobre mí, pesada, y ni pude dormir. Pero cuando fui a confesar mi pecado, Dios me perdonó. Eso pasa, eso me pasó a mí. Fueron años donde la mano de Dios me estaba aplastando porque yo estaba mal. Lo mismo pasa contigo. No conozco tu vida, pero si hay un pecado en tu vida, escondido, confiésalo, confiésalo y verás que tu vida será una vida mucho mejor, mucho más alegre, mucho más fácil. Y en vez de que la mano de Dios te va a aplastar, la mano de Dios te va a bendecir. Pero es tu decisión. Yo te animo, yo te aconsejo, no dejes más tiempo, no dejes que pase más tiempo con esos pecados escondidos en tu corazón. Suéltalos, confiésalos y Dios te perdona y Dios te va a bendecir. Suéltalos, confiésalos y Dios te va a dar el cd en Life y Dios te va a时间 Hm. Gracias por ver el video.